Los maestros universitarios felicitaron a todas las mujeres en su día que se conmemoró este 8 de marzo, emitiendo una declaratoria de aliento a las féminas nicaragüenses, instándolas a seguir con paso firme, cultivando más logros. Saludamos a la mujer nicaragüense y su destacada lucha por los derechos sociales y políticos, por la transformación de la sociedad nicaragüense, que tiene como mayor expresión el triunfo de la revolución popular sandinista, con el aporte protagónico de la mujer, reafirmando que sin la participación de la mujer no hay revolución. Estos docentes externaron su alegría por los logros obtenidos por estas mujeres, en diversos campos, entre ellos el académico. En toda esa historia, la mujer nicaragüense ha venido luchando. La mujer nicaragüense pasó más de 150 años después de la independencia para poder ejercer su derecho al voto.